SEGUNDO LO QUE PERDOS MONO No, 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 anda a cagar Tenemos la reacción en vivo de lo que me querés mostrar No voy a decir que queda tranquilo, no sé qué puede ser Ah, no, 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 salí, salí mono A ver, sí quiero ver En ese lado se ve, eh Listo, listo, listo Bueno, nos metemos un poquito para hablar un poquito más de fútbol De verdad Creo que nada tenía que ver con fútbol eso Yo no vi igual Tenía que ver con fútbol Tenía que ver con fútbol, la verdad que tenía que ver con fútbol Mucho juego Tremendo lo de Temperley Hace dos semanas fue más o menos que dijimos Que el triunfo de Talleres nos lo íbamos a correr toda la vida No, pero la Copa Argentina No sé si toda la vida, pero bueno La Copa Argentina es como que se reinventa cada edición Y te va sorprendiendo año tras año Porque de hecho Este año igual está pegando bastante Es terrible Arrancaste con lo de Lanús El Porve Ganaste con lo de Lanús con el Porve Después pasó lo de Racing Talleres Y ahora De la manera que Le empatan a River Faltando dos minutos Y después Por penales creo que todos sabíamos Hasta el mismo Micho Lo sabía que iban a perder Si no, no por nada le dicen a los jugadores Para mí, pobre Micho Lo podemos... No, no lo supongo mucho No lo tenemos, qué lástima Pero no por nada le dicen a los jugadores Muestren otra actitud corporal Sabía que... El lenguaje corporal De convencimiento De convencimiento Micho sabía que se comía el Chotito, ¿no? En los penales y la vio venir Me mató cuando dijo la última posesión El loco pensó que estaba en un partido de básquet O de fútbol americano Pasa que está muy metido con los NBA Playoffs, chicos Hay que entender O de fútbol americano Pero bueno, lo que sí noté fue que dio una charla TED en vez de una arenga Y muchos de los jugadores de River que no terminaron ni el primario Como por ejemplo Ezequiel Barco No entendieron lo que quiso decir Y por eso erró el penal Así que le recomiendo a Micho Para, 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 para ¿Están diciendo que Martínez no terminó el secundario? Y ese, no sé Pero perdón Solo lo dijo Barco No, erraron dos Él y Barco Por eso, por eso David Martínez no sé si terminó el colegio o no Sé que es un hijo de puta Y yo no lo digo Lo dice el relator partidario de River Que... Yo... Estamos citando Estamos citándonos Yo citando En esta nos desligamos Pará, pará Tenemos a Micho A ver, vamos a escucharlo ¿Podemos escuchar a Micho? ¿Podemos escucharlo? Mirá la cara del diablito ¿Qué dice? Eh, guay el diablito llené con patiá No Mirá Barco, eh ¿Qué dice? No sé de esa emoción que está afuera de la gente Mídese de todo 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 No quiero ver eso No quiero ver eso No quiero ver eso A mí lo que me mata De... 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 De la arenga Es que... No puede ser lo que se escucha la gente de... De... De Temperley No se escucha la gente de River Es increíble Y no sé si... ¿Para qué querés que cante la gente de River? Cantá algo hermano Sos el equipo más grande de Argentina Se supone Eh... Sos uno de los dos equipos más grandes de Argentina Por lo menos que la puten al técnico Y perdón En esto No... No... Sé que por esto me puedo ganar un par de puteadas, ¿no? Pero no... No es por meterme en contra de River Pero el otro día no estaba llena la cancha, eh La parte de River no estaba llena La platea que enfocaba la tele se notaba que no estaba llena No... No... No le puede pasar a... A River eso Y es... Es claro... Que... Es... 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 Es parte del ciclo de Michele y lo que está pasando Y River volvió a ser un equipo Que... No es copero No... No solo no es copero Es... Es anticopero Y lo mata a jugar un... Los... Los mano a mano ¿Con quién había perdido el mano a mano de la Copa de la Liga? Nunca fue copero O sea, tuvo un espejismo con Gallardo Bueno, bueno, por eso Venía de un ciclo muy, muy copero Por algo se ganó el monte de gallina Está bien, pero... Igual... Y con Gallardo Por más que fue copero Tuvo una de las mayores gallinías en la historia de la Copa de los Tores Que fue perder una final en dos minutos Sí, ganó la final más importante también Eh, sí, sí, también O sea... Pero... Tuvo sus cositas también Total, total Igual... Justo ayer lo hablaba con un hincha de River Y lo delató A Boca le decimos copero También A Boca le decimos copero Que tiene mucho de copero, ¿verdad? Porque este empate y te gana por el final y demás Pero la parte fuerte, fuerte internacional de Boca Es la parte de Bianchi Que es parecido a lo de River con Gallardo Puede ser, sí Pero igual, históricamente, es verdad Boca es un equipo copero Y River es un equipo más terrenal O sea, había cambiado con Gallardo Hay una diferencia muy grande Que si querés comparar los... Como los dos procesos River ha pasado más en fase ganándote Digamos, en los 90 minutos Sin duda Sí, sí Y después... Boca sufrió más Boca sufrió un poquito más No era un fútbol tan vistoso No Aunque tenía un equipazo Y otra vez... Y sí tenía arquero que atajaban penales No, había igual Para Boca se hizo fuerte siempre Siempre jugando horrible Teniendo un par de jugadores que la descosten Y después... Pero te estoy diciendo Un jugador bueno y 10 pica piedra Pero justamente eso no te sirve para salir campeón Por ejemplo, de lo terrenal De un torneo largo, de una apertura Porque vos tenés que tener la consistencia De jugar 18, 19 fechas seguido y bien Y ganar Justamente a Boca lo que le pasaba era esto Jugaba mal, ponía huevo, iba a penales Te ganaba por penales, listo Pero eso lo podía hacer a nivel internacional Porque antes en la nacional no había cruces Tampoco así Otra diferencia es que En el ciclo dorado de Boca Y que creo que le sirvió para esta Historia de la mística y de ser copero Es que salió campeón del mundo dos veces Ganándole equipos muy fuertes europeos Y River ni compitió cuando fue A jugar al Mundial del Club Uno ni siquiera llegó a jugar con un equipo europeo Porque perdió con un equipo árabe Por penales Y cuando jugó con Barcelona Ni estuvo en partido Total, no, 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 total, total No, no, a ver Otra cosa de lo que hablaba también Es siempre los mejores momentos de los clubes Son cuando uno está a nivel internacional bien Habla de Boca, lo de River Vele cuando era la mejor época de su historia Vele salía campeón del mundo Contra el Milan Igual puede ser una... No, no sé si... O sea, es muy polémico lo que voy a decir Pero comparar los equipos europeos de aquel momento O los equipos en realidad Comparar el fútbol de ese momento Al fútbol de ahora o más actual Es medio una boludez Es medio una boludez No, no, pero estoy diciendo Es medio una boludez ¿Sabes por qué no vale? Porque vamos a hacer la comparación O sea, yo entiendo Antes quizás se emparejaba más lo que quiera No, no, es que decime Campeón Cassini y el 5 del Milan Era... ¿Quién jugaba en ese Milan? Gattuso No, no, no Pará, 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 pará Ya lo sé Pero si vos... Cassini no jugó un mundial Pero Fede, Fede, Fede Si vos te pones a comparar Los planteles que tenían Los equipos sudamericanos en ese momento Eran mucho más competitivos Con los de Europa Que lo que fue De los últimos por lo menos 15 años hasta la actualidad Porque si no... Y bueno, entonces ¿Cuántos campeones del mundial de clubes hubieron Sudamericanos desde los últimos 15 años para acá? O desde que se creó el mundial de clubes Que creo que fue en el 2006 A ver, te digo la verdad ¿Cuántos compitieron? Te digo la verdad Es más, hay veces que el equipo sudamericano Se queda afuera No llega ni siquiera a la final Te lo digo Así como un amante del fútbol Por eso te digo O sea, me parece que la comparación Entre mundial de clubes e intercontinental En ese momento Es como medio una boludez Es muy distinto Es un fútbol muy distinto Como amante del fútbol en este caso Me es difícil encontrar una aplicación Pero no, no he coincidido Si te ponés nombre por nombre Los equipos que le ganó Boca El equipo que le ganó Vélez El equipo que le ganó Estudiante Son equipos que... Son equipazos Son jerarquías No, no, no Pará, pará, pará Que no se malinterprete Yo no estoy desmereciendo De jerarquía total como los de ahora Entiendo, entiendo No estoy desmereciendo para nada Porque Vélez le ganó a un equipazo Porque... Pero porque además Después... Boca le ganó a un Real Madrid del carajo Le ganó a un Milan del carajo No, estoy diciendo que no, eh Vélez le ganó a un Milan Con... Varese Con Maldini Bueno, estrella, estrella, estrella Y los jugadores de Vélez Son jugadores que... Rindieron dos años, tres años Vélez por ahí Bueno, hicieron una buena carrera en Vélez Pero... Son jugadores... De acá... Por ejemplo, Trota No sé si... ¿Yo va a salir campeón del mundo, Trota? Sí, se fue después, me parece Sí, sí ¿Cuál es el que le puso? Una piña, un cagón Sándorá Posiblemente Trota sea el campeón del mundo Más odiado en su club Más odiado de Vélez, sí, seguro No, no, no solo de Vélez En su club, en general En todos los clubes Ha pasado un poco el odio Pero sí Sí, el otro día igual no se ganó mucho cariño De la gente de Vélez Cuando... Felicitó a estudiante por salir campeón Sí, bueno, pero bueno Pero él es de la casa de estudiantes también Sí, sí, sí Tiene el corazón partido Trota es un jugador que en el fútbol argentino Era un buen jugador en el fútbol argentino Punto final Jugó contra un Milan Que estaba lleno de estrellas Por eso tío, el Turco Azad ¿Qué hizo el Turco Azad? La rompió acá Punto No pudo más Pensando que tío No, eso decía el lío Para mí... Para mí... Comparando Caruso ¿Cómo lo hizo Caruso? Caruso, Caruso Para mí comparándolo Todos los planteles Pobre Caruso que se quedó sin trabajo también En los novelas Sí, en los novelas Perdió, creo que fue todo... Eligió cinco, seis partidos y... Che, yo no... Seis partidos Yo no sabía que los uruguayos Eran tan trolos con el tema de Cibre Negro Alien Se ganó mucho el cariño De los árbitros uruguayos Como tiene acá El aprecio de Beligoy Y todos los árbitros argentinos Igual pará Fuey... Porque putearlo a Beligoy Es un deporte nacional Y es lo que hay que hacer Porque es un hijo de puta Sería un gran panelista Creo Caruso acá Sí, sí, sí Acá Perdón, él era panelista del programa de Musu ¿Puede ser? O de alguno de esos Estaba con Musu Estaba con Musu Estaba bastante bien lo que hacía Estaba con Musu Muy gracioso Estaría bueno que venga a analizar el ahoritraje uruguayo Estoy, estoy... Que es peor que el argentino Bueno, pero... Eso es increíble, eh Los uruguayos son una mala versión de nuestro... Y si son tres millones de personas, ¿a mí qué querés? Para, volviendo... Hace falta mearlo Volviendo a lo que estaba Si te pones a comparar los planteles sudamericanos con los europeos Era, para mí, un nivel más parejo En los 90, al principio de los 2000 Que después de los 2005, 2006 para adelante Porque, por ejemplo, el Barcelona... El Barcelona... El Barcelona de... De Pep Todos los... Los logros que consiguió el Barcelona de Pep Qué equipo anterior Tuvo una cantidad de... De logros de esa manera En cuestión de títulos y demás No, no, no El Real Madrid... El Real Madrid con el que va a enfrentar San Lorenzo, por ejemplo Es la base que ganó Cuatro o cinco Champions League Entonces... Qué sé yo Después hay un montón de equipos sudamericanos Estudiante salió campeón en LoL Traff, por Lucas Pará, me estás hablando de algo que pasó en la década del 60, monstruo Yo te estoy hablando de los 90 Haciendo la comparación de los 90 Y en esa época era mucho más parejo el fútbol Muchísimo más parejo en Sudamérica que en Europa Para mí es de la manera que... No estoy... No sé si nos creíamos que fuimos viendo el resultado De decir, bueno, es más parejo porque la mitad lo ganan los americanos O sudamericanos y la otra mitad lo ganan los europeos Pero para mí... No, lo ganan todos los europeos desde hace... No, no, ahora Yo hablo de antes Uno quizás... No, de antes no era... Uno nació... Justamente, era más parejo Por eso, uno nació con que los 80, 90 La mitad la ganaban europeos y la otra mitad sudamericanos Y antes también Antes la ganaban sudamericanos Sí, sí, siempre fue medio mitad, entiendo Quizás en algún momento alguno ganaba uno más sudamericano O uno más europeo Pero... Por eso te digo, es difícil encontrar una explicación Los equipos de hoy... No, difícil no Cambió el fútbol, cambió el negocio Cambió... Es otro fútbol ¿A vos te parece que los equipos brasileños no le pueden competir? No estoy enveneciendo... Pará, no estoy... Ah, Instagram El equipo... Sí, sí, es... Es impresionante En cualquier momento empiezas a hacer Tinder en el programa En cualquier momento empezamos a hacer así, ¿no? A machear... Y lo hacemos en vivo, ¿eh? Hijo de puta, estoy mirando Twitter Se está informando, se está informando Se está informando Avísame si se consiguen los tres puntos de Ecuador Y lo llamamos a... Yo los únicos tres puntos que quiero saber es Los que meten Taitum y Yellen Brown El resto... Yo del fútbol... 2-0 bonito a Yellen Estamos... Estamos bien, ¿eh? Mirá los hinchas del básquet Mamá de... Bueno, cuestión No estoy... O sea, creo que vos estás llevando como la conversación A un lado de estar desmereciendo... No, para nada Yo no estoy desmereciendo a todos los clubes No, no, no... A mí lo que me preocupa... Está bueno el debate de Micho Claro, a mí lo que me preocupa Que Micho en toda esta no tiene nada que ver Ni una copa Pero para vos, Micho, no podés jugar al Mundial de Clubes No llegas a jugar al Mundial de Clubes Sí, cuando dirijas al Bayern Múnich Pero, pará O sea, la conversación se fue a otra cosa Pero lo de Micho Mucho más que decir que La gente de River ya no se lo fuma más El otro día... El tampoco... Él tampoco ayuda mucho Últimamente no ayuda mucho, Micho El otro día... Pero el otro día... Pará, pará, pará A Micho, ¿qué le vas a decir? Que en el minuto 92 Te cabecean... O sea, los jugadores de Temperley Hicieron un jueguito con la cabeza No, no, no... Y más uno y define de chilena Perdón, perdón, perdón Déjame de joder, boludo González Pires lo soltó a la puerta Para mí... No, no, no... El otro día... El otro día tiene mucha culpa a los jugadores Pero no deja de ser el técnico Y si el técnico es el responsable también de... No estoy diciendo que no es el responsable Pero como se lo empatan Me parece que es bastante... Ingrato caerle a Demichelli Si están hablando solamente de Demichelli No, él es una parte, pero también... González Pires dijo... Ah, bueno... Tirá a una chilena, hacer gol Los más responsables fueron los jugadores Total... No solo por el gol, sino porque Nunca definían el partido Partido que después del gol Vos tenés que... Y tuvieron chance... Buscar el segundo y liquidarlo Para que no pase lo que pasó y... Yo coincido un poco con eso Y me parece que además Pifian algunas cosas Estás ganando 1 a 0 No lo tenés liquidado No saques al tipo que te hizo todos los goles del año Dejalo adentro de la cancha ¿Qué se va a alcanzar? Un poquito más, un poquito menos Otro... Otro que pifia es el que le arma el papelito Al Pulpo Armani Que... O Armani no sabe leer O el Pulpo no sabe leer Hoy leí la lista La lista que tiene Armani Para la Copa América Está en alemán Diu, amargo Molina, dulce Otamendi, amargo No, hay algo que me destruye Que el otro día Esto me lo preguntaba el carnicero ¿Te parece un mal técnico? O sea, el carnicero sabe que vos hacés un programa de fútbol Sí, sí, sí Y dijo... Escuchame, te voy a preguntar a vos ¿Qué sabés? Vos que seguramente estás informado Vos que seguramente sabés Agarró y me... No lo escuchó nunca el carnicero, evidentemente No, no, no Está laburando Me agarró y me dijo... Para vos, Demichelli es un mal técnico Le dieron una ferra y la chocó Es simple como eso, ¿eh? Le contaste que en el primer torneo que tuvo Demichelli Dirigiendo la primera de un equipo Salió campeón Está bien Salió campeón con el plantel más caro Salió campeón con River Su primer competidor, ¿cuál era? San Lorenzo No chocó Me parece que... Te quedaste fuera de la Copa Argentina No, no estoy... Te quedaste fuera de la Copa Argentina Dos veces Dos veces con el mejor plantel de la Argentina Te quedaste fuera de una Libertadores No mal Dando lástima Contra un equipo brasileño Para mí... No la chocó Diez penales, Pati Diez penales, Pati No metiste uno Nadie atajó uno solo Tenés un arquero que le pateron 69 penales Pero no Atajó nueve ¿Llega a dirigir? Escuchame una cosa Ah, vos decís que si pierde mañana... Yo no creo... No, no, no sé si pierde mañana Escuchame una cosa Yo creo que quiero ver... Perdón, bueno, eh... Va a ser fundamental la reacción la semana que viene Por Copa, juega de local, ¿no River? Y va a ser... La silbatina se va a sentir Va a ser fundamental Pero, ¿sabés qué me dijo? Que el otro día lo silbaron en campeonato local Y en la Libertadores lo aplaudieron La gente... No sé si es que lo bancó o qué, pero fue para adelante Yo creo que esta vez por la Copa Libertadores Sobre todo hay que ver cómo sale con argentinos Claro, para mí si mañana gana... No sé, no sé si se la dejan pasar, eh... No, no sé... ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés por qué? Porque... Si pierde mañana lo van a putear hasta los... Pará, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? El campeonato local a los Incherrier le chupa a los dos huevos Porque se cansaron de ganarlo Ahora... ¿Eh? No... ¿Con quién se cansaron de ganarlo? El campeonato local... Es River, es el equipo que más veces lo ganó No interesa... No, no se cansó de ganarlo Claro, no, no se... Perdón, no se cansó de ganarlo Si en Boca es otra cosa Se acostumbró a ganar internacionalmente No, 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 lo que yo voy es esto El plano nacional le da menos bola Sí, sin dudas Bueno... Eh... Obviamente que lo van a putear en el plano nacional Que no les interesa Porque quieren demostrar que no están de acuerdo con el técnico Ahora, en el plano internacional Vos tenés que salir a alentar Porque tenés que salir a ganarle a los rivales Por eso no creo que lo puten en Copa Yo lo que dije fue eso Ayer justo estaba hablando con un amigo de River Que va a la cancha Que me dijo Que lo habían insultado Que lo habían chiflado Con Central Córdoba Que después por Copa lo aplaudieron Y él me decía que no entendía por qué Aplaudieron el equipo Para mí es eso Lo que aplaudan es bueno Ya está Podemos no bancar a los jugadores Podemos no estar en contra de la comisión Podemos no estar a favor del técnico Lo que sea Pero listo, partí ahora Arranca el partido de Copa Libertadores Y tenemos que salir a ganar Vamos a aplaudir Vamos para adelante Listo Yo creo que hay un poco de eso Igual algo que me causó gracia Que le decía O hay un Entrevistado en un hincha de Red Le decía No, pases son viuda de Gallardo Mirá, con todo lo que ganó Gallardo Yo también seré una viuda de él Lo pediría toda la vida Pero bueno Pasa Igual para mí Para mí hay otra cosa igual Sale del ciclo de Gallardo y demás Para mí River Tiene errores Yo entiendo lo que me decide Que el otro día el partido de Temperly Lo pierden los jugadores Es verdad Pero Me parece raro la manera en la que está parado River ¿A vos te parece que a River Faltando dos minutos Le pueden tirar tres laterales seguido al área? Porque River cae lateral y la tira para afuera ¿Y qué puede hacer el técnico ahí? Cuando se acostumbró en otra época Dejar tres jugadores, boludo A que, no sé Enzo Pérez La baje de pecho Y encuentre un pase Y salga para un costado rápido Yo lo que me preocuparía Si fuera hincha de River Es la fragilidad del equipo Él nos mata, mata Total, total No, es que igual Y en los partidos que Por ahí se ponen un poco más picante Como el partido de Nacional En la Copa Libertadores Que por pegar dos patadas Y una trompada Se acabó Y que la gente grite de afuera Le metió dos pelotas en el área Le empató el partido Se acabó, se acabó Y no se lo ganó de milagro Y eso, posiblemente En la Copa Libertadores En las fases finales Cuando juegue distilante Va a pasar Si el equipo no reacciona La primera ronda Hay que ver con qué segundo le toca Pero hay mucho equipo falopa Hay mucho equipo falopa Que le va a dar un poco de seguridad Me parece para pasar a cuartos Ya después se te van a venir Los brasileros y demás Hay que ver si Si el equipo no reacciona Y no deja de ser frágil En esa clase de partido Lo va a costar bastante Y ahí creo que Si de Michelis no pelea en serio Esta Copa Libertadores Si me parece que Ah, y me parece que Hablando justo Que decíamos antes Que se viene el mercado de pases Me parece que tiene que tener jugadores Casi en todos los puestos No, el tiene que tener Tiene que dejar Hicharse las pelotas Y traer defensores Porque Entre Pablo Díaz ¿Cuál es el otro? Lo tiene a Héctor David Martínez Que la gente lo quiere mucho Sobre todo el amigo Tarsel Y González Pires Los dos En los dos años de todo de Michelis Podés hacer un compilado De una hora de cagadas Que tienen en el ciclo de Pablo Díaz No, Pablo Díaz No, Pablo Díaz Chico, Pablo Díaz Al principio De la era de Michelis No paraba a mandarse cagadas Pero hoy es el mejor jugador Que tiene Río Es el mejor defensor que tiene Río ¿Se dejó de mandar cagadas? Bueno, después Borja Eh... Eh... Perdón Se ve que va a Braida Yo si soy San Lorenzo a Braida No se lo vendo a nadie No, el problema no es que no se vea Que no se vea que era libre No, 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 pero digo O sea, acá seis meses Estos seis meses Lo dejo Va a cortar el pasto Eso, cortando el pasto Que pierda actividad física Que pierda rodaje Cosa de que en seis meses Tiene que ir a jugar al Docibi Va a cortar el pasto De nuevo Directamente Bueno, cerramos el bloque de hoy Ahora... Ah... Eh... Bueno, no se de que vamos a hablar En el bloque que viene Quería hablar del Pulpo Armani Listo, buenísimo En el bloque que viene Así tenemos a tomar Vamos, la tarde y se abrigo